Hola, bienvenidos al aula virtual de prácticas profesionales del programa de tecnología de laboratorio dental de la Universidad Santo Tomás. Soy Santos Valverde Peña Blandón, coordinador de prácticas y haré acompañamiento con nuestro comité durante este periodo. La metodología van a ser 192 horas, como quedó contemplado en el Plan 9 vigente a partir del año 2016. Los encuentros van a ser presenciales, con los laboratorios con los cuales la universidad tiene convenios vigentes. La estrategia va a ser el método de casos, que consiste en una forma individual y colaborativa. Se escogió esta estrategia por ser la más pertinente, ya que vamos a tener casos individuales en nuestros laboratorios, siempre bajo la supervisión del coordinador del laboratorio y en comunicación constante con el comité de prácticas. Como lo dijimos anteriormente, son 192 horas que corresponden a cuatro créditos, siempre que en el seguimiento del comité de prácticas. La invitación es a que estemos participando en el aula virtual, que seamos muy activos, siempre pendientes de la ruta de aprendizaje y obviamente en el foro de inquietudes vamos a tener la oportunidad de estar compartiendo dudas. Bienvenidos, espero mucha actividad en esta aula. Muchas gracias. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.